¿Aún no le llaman de la línea del bienestar? Sea cordialmente bienvenido a esta su casa BitColosal, donde aquí, en cuestión de minutos, usted por sí solo podrá constatar que aquí la información, aparte de que la damos a conocer con hechos, sí es de verdad. Déjeme decirle que está leyendo muy bien en su pantalla. Ariana Montiel cambia fechas. Hoy llaman a pensionados a obtener su pensión universal. Retroactivos y aumentos prometidos. Hay nuevos días de entrega. Así es, el día de hoy le traigo información de gran importancia. Antes que nada, le quiero invitar a usted que me está viendo, preste mucha atención a los nuevos cambios que está haciendo la Secretaría del Bienestar. Porque aquí, señores, usted tiene mucho que ver, ya que es pensionado. Mire lo que le voy a mostrar a continuación rápidamente. Preste atención a su pantalla. Esto es la punta del iceberg, señores. La Secretaría del Bienestar había comunicado que sería el registro del 15 al 30 de junio para aquellos que cumplieron 65 años en mayo o junio. Ella había comunicado en el calendario de incorporación y trámites que mostró en la mañanera que sería del 15 al 30. Hoy ya serán nuevas fechas y ahora nos dicen que va a ser del 20 de junio de este mes al 3 de julio del próximo mes. Un cambio de fecha de último momento. Por eso yo se lo he dicho a usted y a los medios que se apegan tanto a estos calendarios. No son seguros. No lo son. Mire ahorita, se alarga más la espera para los adultos mayores que cumplieron o llegaron a los 65 años en mayo o junio y que ya quieren ser derechohabientes. Ahora se van a tener que esperar hasta el 20 de junio para poder incorporarse, para poder llevar a cabo su registro. ¿Ok? Esa es una. Preste atención porque vamos de volada. Mira, mire, aquí también hay otra noticia de gran importancia. Preste atención. Pagos, pagos de pensiones, señores. Mire, lo voy a acercar un poco más. Aquí estamos y nos dice operativo bienestar módulos de incorporación de adulto mayor. Escuche, escuche. Del 20 de junio al 3 de julio. Módulos de incorporación de adulto mayor. Abajo, operativo de pago. Y ahí lo tiene, señores. Adultos mayores, personas con discapacidad y niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. El operativo de pago en este lugar será del 6 de julio al 30 de julio. Y ahorita les voy a decir a qué lugar pertenece esto. Operativo de tarjetas. Rezagos de adulto mayor del 18 de junio al 20 de julio. Si está poniendo atención a las fechas, estos señores es, y nada más, y nada menos, de la delegación de programas para el bienestar en Oaxaca. Aquí está, miren, totalmente oficial, no lo estamos inventando. ¿Por qué le muestro esto? Y usted dirá, bueno, es en Oaxaca. A mí no me importa eso. Déjeme decirle que está en un grave error. Porque hay cambios, señores. Y miren lo que le voy a comentar a continuación. Muchos me han estado diciendo, oye, Bit Colosal, es que yo me pierdo o me desintonizo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en Bit Colosal me muestran tales fechas, me dicen tales fechas, pero ya luego en X medio, o en tal página, o en tal página de Facebook, yo veo otras fechas. Tengo un mensaje para usted y va a ser claro y preciso. Si aquí en Bit Colosal usted ve, como lo acabo de mostrar a continuación, de los medios oficiales, las fechas, los montos, o como anteriormente lo hicimos, creo que fue el día de ayer, o antier, que le compartió un video donde la propia Secretaría de Bienestar nos compartió y dijo, a partir del 5 de julio inician operativos de pago. En ese comunicado se nos dicen, se pondrán las mesas de atención. Yo le dije a usted, entonces, si echamos cabeza, si echamos a andar la ardilla antes de criticar, yo le dije a usted, si es a partir del 5 de julio, en mesas de atención, no dijeron en dónde, pero aquí le puedo yo comentar que lo más seguro es que pase lo del bimestre pasado, cuando pagaron el adelanto por vez electoral, que le dieron prioridad a las zonas de mayor marginación, a las zonas más pobres, más necesitadas. Si vuelven a aplicar esa regla, yo le dije a usted, sería de días la diferencia para que usted, en su tarjeta bienestar, empiece a ver reflejado el pago de su pensión. Yo le dije a usted, le puede caer, por ejemplo, el 6, el 7, el 8, o pueden iniciar al mismo tiempo. Y hasta le mencioné, ahora, si se toman una semana para iniciar a pagar en las zonas de mayor marginación, yo le dije a usted, entonces, puede ser que a partir del 11 de julio en adelante empiecen los depósitos. Señores, no hay que ser genios para poder apuntar aproximadamente cuando inician los pagos de la pensión. Yo, este humilde servidor, y lo he dicho, puede ver los videos anteriores, desde que iniciaron los pagos de la pensión, cuando todo mundo me criticaba, que porque me anticipo, que porque me adelantaba, que le daba yo a usted falsas esperanzas, yo le dije, usted mismo lo puede comprobar, cuando toque el mes de pagar la pensión de 65 y más, la primera semana se ocupa para pensionados del INSS, y en la segunda semana inician los pagos para los adultos mayores, para las personas con discapacidad, de manera paulatina, poco a poco, estado por estado. Ahora, como yo a usted le mencionaba, solo aquí en BitColosal, en exclusiva, y esto sí es una exclusiva, porque sí nos llevó trabajo marcar 16 veces, en un solo día, hasta que la línea del bienestar aquí nos dijo, ¿sabe qué? Necesita hacer esto, esto y esto, para saber si a un adulto mayor le corresponde retroactivo. Aquí usted lo vio. Eso sí es colgarse una medalla, porque es un trabajo arduo, marcar 16 veces a la línea del bienestar. Pero no, señores, no podemos decir que tal fecha nos pertenece, porque así es. No, las fechas, señores, no solo este medio, varios medios la dan a conocer. Lo único que yo le puedo decir que aquí en BitColosal, nos respaldamos con, cree cree usted, con hechos, ahí lo ve usted en su pantalla, con hechos. Por eso le digo, yo aquí le informo, porque como puede ver, aquí tenemos las cosas a la mano. Usted lo ha vivido con este humilde servidor, idas a las oficinas de la Secretaría de Bienestar, horas en el sol o bajo la lluvia, para poder solicitar información, apoyos de pensionados que nos conocen y nos dicen, oye, yo te conozco, eres de tal medio, sí, o sea, te apoyo para que te brinden información, porque hasta eso, luego la Secretaría de Bienestar, que están en su derecho, no te quiere brindar información si no vas con un adulto mayor, porque pues a ellos pertenece la pensión, pero ahí nos las ingeniamos. Ahora, ¿por qué le digo yo que ya le tienen que estar llamando? Pues déjeme decirle que a partir del día de ayer, así es, a partir del día de ayer, 15, debieron iniciar a comunicarse con usted, y sobre todo, si se incorpora en el mes de abril, porque a partir del día de ayer, 15 y hasta el 30 de junio, inicia el operativo de entrega de tarjetas. Así es, inicia el operativo de entrega de tarjetas. Por eso le digo, mucha atención a lo que a continuación le voy a informar. Vamos a hablar de estas llamadas que ya usted tiene que estar recibiendo, de estas fechas que se están cambiando, en qué va a afectar a los montos, en qué va a afectar a adultos mayores, porque le digo, van a haber pensionados que se van a molestar mucho, porque para ellos que ya se podían incorporar desde el día 15 de este mes. ¿Ok? Si presta atención, miren, al calendario, es que ahí en el calendario está la prueba irrefutable. Dice, del 15 al 30 de junio, entrega de tarjetas. Y abajo nos dice, registro. Si cumplió 65 años entre mayo y junio, del 15 al 30 de junio, registro. Por eso yo a veces pienso, la verdad, que la Secretaría de Bienestar solita se pone la soya al cuello. Porque se satura tanto para entrega de tarjetas, como registros y pagos. Y eso a continuación lo vamos a ver. Pero algo que le quede claro, si usted cumple 65 años en mayo y junio, ya no será del 15 al 30, será del 20 de junio al 3 de julio. Ojo con ese dato, ahí tiene la comunicación oficial. Y señores, de verdad, hay que poner mucha atención para que así usted por sí solo asegure el pago de su pensión, no me lo quieran engañar, le paguen lo que realmente le corresponde y usted sepa cómo exigir, ya sea un retroactivo, ya sea su tarjeta, un rezago, un pago atrasado, como le guste llamar. Pero el objetivo aquí, el objetivo central es que usted reciba su tarjeta, su pago y todo lo que le deben. Bendito Dios que me permite poder contar con su compañía en un video más. ¡Comenzamos! Excelente decisión la que acaba de tomar. Sin duda, el día de hoy, gracias a esta decisión, estará mejor informado que otros. Pensión Bienestar 2022, vamos a iniciar con este punto, cambia fechas de registro. Estos son los nuevos días. En esta ocasión, los adultos mayores podrán inscribirse, escuche bien, de lunes a domingo a la Pensión Bienestar 2022. La titular de la Secretaría de Bienestar, Arianna Montiel, publicó en sus redes sociales un cambio de la fecha en que las personas de 65 años o más se pueden inscribir a la Pensión Bienestar 2022 durante el mes de junio. De acuerdo al calendario anual que presentó la secretaria en febrero, los adultos mayores se inscribirían al programa del 15 al 30 de junio. Mientras que las nuevas fechas de registro serán ahora de lunes, ponga mucha atención, 20 de junio al domingo 3 de julio. Para las personas de 65 años o más que nacieron en los meses de mayo y junio. Así como para los rezagados, es decir, quienes no se pudieron inscribir en abril. Mientras que las personas que viven en los estados de Aguascalientes, Durango, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas, tengan 65 años o los cumplan durante junio, también podrán registrarse debido a que no lo pudieron hacer en abril. ¿Ok? Rectifico. Mientras que las personas que viven en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, tengan 65 años o los cumplan durante junio, también podrán registrarse debido a que no lo pudieron hacer en abril. ¿Ok? Por primera vez en el año, los nuevos beneficiarios podrán inscribirse de lunes a domingo, ya que antes se hacía hasta el sábado, desde 10 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda que las inscripciones a la Pensión Bienestar 2022 se realizan en los módulos que el gobierno dispone para ello. En ningún caso puede hacerse por internet. Si no conoces tu módulo, puedes encontrarlo en la dirección Pensión Adultos Mayores Bienestar.gob.mx No se preocupe si usted no sabe cómo dar con esta dirección. Aquí en la cajita de los comentarios se la estaré facilitando. Ahora bien, me quiero facilitar lo siguiente. Requisitos y documentos para inscribirte a la Pensión Bienestar 2022 en caso que lo vaya a hacer ahora usted del 20 de junio al 3 de julio. Preste atención y si a usted le interesan los pagos, enseguida vamos con ese tema. Ten en cuenta que cuando vayas a tu módulo a inscribirte deberás tener 65 años o cumplirlos en junio. Vivir en México y llevar los siguientes documentos. Ojo con eso. Acta de nacimiento, identificación oficial vigente como INE, credencial, la del INAPAD, carta de identidad, cédula profesional, pasaporte o cartilla militar. Eso le sirve como identificación oficial. Luego comprobante de domicilio cuya vigencia no sea mayor a seis meses. Puede ser el de la luz, el del agua, el del teléfono, el del predial también. Clave única de registro de población, perdón, esto es la CUR y teléfono de contacto. Es de gran importancia el teléfono. Ahora, en caso de que no pudieras salir de tu casa por motivos de salud, puedes agendar una visita domiciliaria al número 800-639-4264. Esto va para los adultos mayores que me han dicho, oye, Bit, sí, todo muy bonito, todo muy padre, pero yo la verdad tengo una incapacidad, no me puedo mover o soy un adulto mayor que pues sí, ya cumplí los 65 años, pero estoy en cama por X o Y. A este número pueden llamar para agendar una cita domiciliaria. Se lo repito, 800-639-42-639-4264. Espero que haya tomado nota para que una persona de la Secretaría del Bienestar te registre a la Pensión Bienestar 2022. De hecho, aquí ya les compartimos un video, de esto, ya les compartí un video donde un delegado de los programas sociales asistía a una cama de un pensionado y ahí mismo delante de todos nosotros lo registró. Es lo que yo le decía, señores, no es de verdad que quiera yo ponerme en una cúspide, pero aquí en Bit Colosal de verdad luchamos por llevarles lo mejor, o sea, lo último y con evidencia. Por eso, de verdad, a veces a mí me preocupa tanto cómo recibimos ataques por algunos medios cuando ni tan siquiera se toman la delicadeza. Bueno, Bit Colosal publicó un video, hay que verlo y pues luego dar la crítica y constructiva. Esa es la solución, de verdad, aquí no le tiramos a ningún medio porque eso es bajo, bajo. Pero aquí, mi compromiso es con usted pensionado, con usted y con toda persona que quiera ver la información. Ahora bien, entonces, ya quedamos claro con este tema. Resumen, atento, anote, si usted cumple sesenta y cinco años en mayo o junio, ya no se va a incorporar o ya no se va a registrar del quince al treinta. Su registro será del veinte de junio al tres de julio, ¿ok? Que me incorporé en el mes de abril o meses atrás y no me han entregado mi tarjeta? A partir del día de ayer, quince, y hasta el treinta de junio, usted tiene para que le llamen y le digan, hola, ¿qué tal, señor David? Me comunico por parte de la Secretaría de Bienestar, soy tal servidor, solo para informarle que debe asistir a tal módulo en tal horario para que le entreguemos el sobre, un sobre como este, donde ahí podré encontrar su tarjeta Bienestar, lo esperamos, ¿ok? Ese es el llamado que usted debe de estar recibiendo del quince al treinta si no ha recibido su tarjeta Bienestar. Ahora, me llama mucho la atención que muchos me han dicho, oye, yo no he recibido mi tarjeta Bienestar desde hace ocho meses y ya llevo un buen que me incorporé. En esta situación, sí le recomendaría yo que mejor llamase usted y no espere que le llamen. Como le digo, aquí yo le hablo sinceramente de acuerdo a lo que hemos visto viven los pensionados, porque hay pensionados, yo sé que algunos le van a decir, no, es merece que nos llame, que la Secretaría le llama, que es que no es así, véalo usted como guste, pero para mí, por lo que he vivido, por lo que he visto allá afuera con los pensionados y no me los han contado, no lo he visto en una mañanera, llame usted mejor. Si lleva ocho meses esperando su tarjeta, llame. Se lo digo de verdad, comuníquese usted, porque si usted no mueve o no se pone las pilas, va a pasar otro operativo de entrega de tarjetas y va a volver a quedar así pensionado. Yo sabe muy bien que mi trabajo es decirle las cosas como son y advertirle lo que puede llegar a pasar para que no me le suceda y no vaya a ser que no reciba ni su tarjeta ni su pago. Bueno, mis queridos amigos, esta es la información que traíamos el día de hoy, ya lo sabe, ya se enteró mejor que otros, esto es lo que está pasando con los pagos de las tarjetas, con las entregas de tarjetas y pagos bienestar y acerca de los retroactivos, me van a decir oye Vic, ahí en el título dice retroactivos porque ya, ojo, le rectifico, ya le dije qué fechas cambió la secretaria, ya le brindé los nuevos días de entrega y ya le expliqué por qué le van a estar llamando. Eso lo aclaro para que vean que los títulos que ponemos aquí sí vamos a lo que le decimos. Si yo a usted le pongo ahí llama es porque deben de llamar y no porque yo lo digo, no por mis pantalones, sino porque ahí le acabo de mostrar la prueba de que así está estipulado. Que así tiene que ser, ahí tiene, miren, del 15 al 30 de junio, tienen que llamarlo. No es porque yo digo, es porque yo quiero, no. Retroactivos, eso es lo que me falta. Bueno, déjeme decirle que los retroactivos que hasta el momento ya están confirmados, asegurados, solamente tenemos uno, que es el de mayo o junio, ¿ok? Ese es el retroactivo confirmado, así que si usted que se incorporó en el mes de abril del 15 al 30 de este mes de junio, le van a llamar para decirle cuándo va a recibir su tarjeta y en el mes de julio, recuerde que ya nos dijeron que aproximadamente se iniciará del 5 en adelante, no nos dijeron si en zonas marginadas o en todos los estados en meses de atención, pero yo lo que le puedo decir es que del 5 en adelante hay que estar pendientes, mire, pendientes y suscrito al canal BitColosal su casa donde le estaremos diciendo en qué estados ya están depositando o si inician en meses de atención o por mediante tarjeta porque lo vuelvo a decir y hoy lo vuelvo a comprobar, los programas bienestar fechas, montos y lo que usted guste pueden cambiar de un día a otro y hoy aquí la prueba que a mis queridos pensionados ya no les van a poder registrar del 15 al 30 sino del 20 al 3 de julio a todos los que cumplen años de 65 años y más en mayo o junio ahí está la prueba irrefutable bueno mis queridos amigos yo me despido les invito a recibir una cordial invitación para que existan en un próximo video que más tarde se estará publicando donde igual vamos a estar tocando temas de gran importancia referente a su pensión el cual usted no se puede perder y así asegure su pensión mire llega a su bolsillo sin ningún problema yo me despido como acostumbro miles de bendiciones chaito 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 Gracias.